Es que el chile, mi primo es aquí, te viste. ¿Pucusa verdadero? ¿De dónde sacaste el serial? No, 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 pico de verla, no, aquí, ¿dónde estás? ¡Pero de verla! ¿Te voy a matar? ¿No hay un acalto de una chingada? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 aquí, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste, tu primo? Gracias por ver el video.